El gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, instaló en sesión permanente la Comisión Estatal de Fenómenos Hidrometeorológicos debido al ingreso del Frente Frío Nº 12 en el sureste de México, que ocasionará lluvias de fuertes a torrenciales en el estado de Tabasco. Ante este panorama que prevalece durante los días miércoles y jueves, el jefe del Ejecutivo tomó la determinación de designar enlaces directos de su gabinete con los 17 ayuntamientos del estado, a fin de atender de manera inmediata cualquier situación de emergencia. Por instrucción del mandatario, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, encabezado por la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, Marta Lilia López, coordinará acciones con autoridades del Ayuntamiento de Centro. El director del Instituto de Vivienda de Tabasco trabajará de manera estrecha con Mancalán, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, con CENTLA, el Coordinador de Asuntos Jurídicos, con Cárdenas, la Secretaría de Administración hará lo propio en Jalpa de Méndez, el Secretario de Salud en Jalapa, el Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en Jonuta, y el Secretario de Desarrollo Económico en Macuspana. El municipio de Nacajuca será atendido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, para ISO por el Coordinador General de Asesores, y Tacotalpa por el Coordinador de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental. El Coordinador General de Desarrollo Regional de Proyectos Estratégicos será en enlace de gobierno con el Ayuntamiento de Tenozquique. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano. ¡Gracias!